Icho nació el 26 de septiembre en la ciudad de Santiago, Chile. Tiene una hermana menor llamada Clara. Tiene 17 años de diferencia con su madre. Sobre el hecho de ser hija de la modelo Rosita Parsons y sobrina de la también modelo Carolina Parsons, Lorenza dice que la asociación no la disminuye. Me muero de la risa. Al contrario, me enorgullezco de ellas. Si te lo demuestras a ti misma no tienes por qué preocuparte de eso. En 2007 viaja a Estados Unidos, en donde cursó un taller de actuación en la prestigiosa Academia de Lee Strasberg en Nueva York. En 2010 Icho debutó en el cine con la película titulada Instrucciones para mi funeral. Cinta de Egreso de la Escuela de Cine UDD dirigida por Sebastián Radic. Pre-estrenada el 8 de noviembre de 2010 a las 20 horas en Cine Mundo Los Domínicos. Siendo estudiante de periodismo y modelo. Icho se integró a esta producción. Y dijo en la tercera. Estudio periodismo para complementar mis actividades. En estos momentos el modelaje me sirve para ganar algunas luquitas. El apellido lo he aprovechado mucho. Pero te puedo asegurar que lo que me mata es la actuación. En 2011 Rosita Parsons y Lorenza fueron invidadas al Fashion Week en Sao Paulo. Allí conoció a Isele Bundchen. Y escogieron a Lorenza para que fuera rostro de Colchi. De la que es Rostro Bundchen. Rosita contó en Terra. C.L. Que su hija causó tanto furor. Algo que yo nunca he visto en mi vida y sobre la base de eso se ha ido construyendo la relación y. Ahora es ya la culminación en que se lanza oficialmente en Chile. Como Colchi. La presentación de Icho como Rostro de Colchi se realizó en el Hotel W. Con una gran fiesta. Icho actuó en la película Que pena tu boda. Secuela de la película Que pena tu vida. Ambas dirigidas por Nicolás López. El director explicó el por qué eligió a Lorenza para el rol de Lucía. Sabía de su existencia y daba perfecto para el personaje por su look. Estudió teatro en Nueva York. Y estudió para hacer cine. En 2014 empieza a rodar su nueva película Knock Knock en Santiago de Chile junto a Keanu Reeves y. Ana de Armas a las órdenes del director Eli Roth. En noviembre de 2014 se casa en la playa de Zapallar con el director Eli Roth. Con quien vive actualmente en Los Ángeles. California. En 2015 fue distinguida como latina destacada. En un evento de la revista Variety.